Música 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 Pequeños sueños sigan durmiando, así son esperanzas, vamos bien y venimos a tu amor. Y el sol cantó, y la tristeza en el alma, cuando vuelva a sentar, su guerra se enlaja. Y el perdizando su camino por la espalda, y el sol cantó, lo que pasa, lo que pasa, y el sol cantó, lo que pasa. Y el sol cantó, y la tristeza en el alma, cuando vuelva a sentar, su guerra se enlaja. Y el sol cantó, y la tristeza en el alma, cuando vuelva a sentar, su guerra se enlaja. Y el sol cantó, y la tristeza en el alma, cuando vuelva a sentar, su guerra se enlaja. Y el sol cantó, y la tristeza en el alma, cuando vuelva a sentar, su guerra se enlaja. Y el sol cantó, y la tristeza en el alma, cuando vuelva a sentar, su guerra se enlaja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.